Las investigaciones por las agresiones en contra de los ejecutivos de las empresas petroleras que participaron en la décima primera ronda petrolera, cuyos sobres se abrieron el 28 de noviembre de 2013, continúa desarrollándose en los tribunales de justicia. La Fiscalía de Pichincha pidió a la de Pastaza que reciba los testimonios de ocho dirigentes indígenas pertenecientes a las nacionalidades Quichua, Zápara, Achuar y a la organización hormiga, para conocer si eran o son parte de los hechos que se investigan. Que están involucrados en presuntos hechos de una presunta amenaza. A los dirigentes se les investiga por la presunta participación en las agresiones verbales y físicas en contra del embajador de Chile y un empresario bielorruso, ocurrido en noviembre de 2013, cuando se abrieron los sobres de las ofertas de la décima primera ronda petrolera. Hay tres tipos de amenaza, inclusive podría ser, no sé, el criterio del fiscal, amenaza verbal, a una amenaza verbal y hasta podría llegar a ser una amenaza terrorista. De todas maneras, las versiones es un mecanismo de defensa y estamos diciendo cómo han sucedido los hechos. El presidente de la CONAE, Humberto Cholango, manifestó que existe una intención del gobierno tras este proceso. En cualquier parte del mundo, aquí y en cualquier otro lado, esto se llama acto de intimidación. Los dirigentes, sin embargo, cuestionan la presencia de algunas personas identificadas como parte de las nacionalidades amazónicas, pero puntualizaron que esas personas no pertenecen a ninguna nacionalidad legalmente constituida. En esa apertura de sobres, supuestamente, se presentaron dirigentes legítimos de las nacionalidades, lo cual no fue así. Nosotros somos los presidentes de las nacionalidades. Los dirigentes dijeron también que se les pretende intimidar, pero a pesar de ello, sostienen su decisión de oponerse a cualquier actividad extractiva en sus territorios. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.